Buenos días, nos encontramos casi frente al mercado Zapata, sobre la 4 Sur, aquí en el ingreso a este estacionamiento de dicho mercado, en donde hace unos momentos una mujer del servicio de limpia, de las conocidas como Naranjitas, fue embestida por un vehículo. La mujer la conocían como señora Rosa, de poco más de 40 años de edad, según nos informan algunos de los trabajadores de esta zona, y estaba cumpliendo con su trabajo, haciéndola limpia del lugar, cuando se presume un vehículo, no se sabe si iba entrando o saliendo, la golpea y hace que caiga y se pegue con la banqueta y pierda la vida casi de manera instantánea. Ya se llevó a cabo la diligencia de levantamiento de cadáver de esta persona, nada pudieron hacer los servicios de emergencia para salvarle la vida, ya que el golpe fue mortal, le cobró la vida casi de manera instantánea. Es el reporte.